Ya está cansado que vamos a estudiar. Bueno, lo recomendable es que tengas una PC buena para poder hacer. Lo único que hay que hacer, nos vamos al archivo de Roblox Vamos acá, vamos a darle acá a Roblox y le damos a abrir la ubicación del archivo. Cuando le damos nos va a llevar acá. Vamos a Plan Cortes Para acá no, acá no. Ahí. PC, texturas y tienen que borrar todo esto de acá. Ahora, se va en Roblox. Es para todos los juegos chicos. Van ahí. O si quieren pueden tener el Roblox Launcher Shaders. Porque no quiero cargar shaders y no puedo. Así que le dan a jugar a Dors. O a cualquier juego a ustedes. Y lo único que hacen. Vale chicos, tengo. Esta de otro. El Roblox. El Roblox. El Roblox Launcher Shaders. Están acá. Y como ven. Y es lo bonito que se ve. Ya ustedes y el cliente se ven así. Como antes. Se quedan así. Y se les ve así. Si le dan. Acá. Un, dos. Calgará. Y miren como se vería. Y algo acostado. Se vería algo así. Se vería algo así. Los juegos. Y cosas. También les dejo mi juego de Roblox. Que hice. Hoy. Lo hice hoy. 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 Real. Hoy. 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 Todos humanos. Hoy. 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 se vería algo así si le bajan los gráficos, así, pero si le suben los gráficos, así, y como este cuadro mejoró, todo está bien, todas las paredes están mejores, el piso está mejor, porque si no bajan los gráficos, se vería algo así, si le suben los gráficos, así, también nos pasa la misma persecución de Steve, que pasaría, no se vería mucho, brillaría, se descargan los shaders, y lo meten, se vería como algo así, se vería algo así, esperen, 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 paren, que ahí se los pongo, algo así se les vería, paren, algo así, así se les vería el Roblox, mucho mejor, y cuando les suban los gráficos, se va a ver, así, les gustaría tener estos gráficos, les dejo un link de la descripción, o este video, también te deja, descarga y hay shaders acá, le das a W y te los da, y bueno, ese fue el tutorial, como mejorar Roblox, ¡Adiós! ¡Chiii! ¡Chiii!